Era una tarde, en la que tenía programada hacer el video por el día del enfermero peruano. No sabía cómo empezar, ya que siento que hay mucho que resaltar y agradecer. Agradezco su tiempo, disposición, alegría, compromiso, dulzura, esperanza, confianza, amabilidad, solidaridad, honestidad, empatía y muchas otras virtudes, características, aptitudes y actitudes que resaltar. Era una tarde ajetreada, no imaginaba desde qué arista abordaría el video. No dudé en consultar con una amiga, que es necesario resaltar que es un excelente profesional, pero sobre todo, una magnífica persona. Y sí, esa eres tú, enfermera y enfermero, que acompañan, cuidan y sanan a las personas los 364 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. He tenido la suerte de acudir a múltiples y diferentes ceremonias protocolares de enfermería y siempre he escuchado hablar que La enfermera tiene la bendición de su noble profesión, de ver el inicio de la vida, ver y abrir los ojos de un recién nacido, presenciar el dolor, desesperanza, conformismo, su asimilación de la enfermedad, su recuperación, su alegría y su alta. Hoy es tu día, quiero que sigas luchadora, guerrera, que seas siempre esa mamá, que aun estando enojada, cuida, protege a sus hijos, seas esa luz que riñe, aconseja y guía, seas ese superhéroe, que no teniendo recursos, hace de todo para brindar una atención que solo tú puedes hacerlo. Feliz día para ti, enfermera y enfermero peruano. Quiero enviar un saludo a la decana del Consejo Regional 5 Arequipa, Magíster María Luisa Chirinos, a su junta directiva y a todas las colegas de esta hermosa región de Arequipa. Un abrazo a cada una de ustedes, que tengan un hermoso 30 de agosto, que la enfermera de la región Arequipa se siga posicionando y empoderándose como lo viene haciendo. ¡Feliz día de la enfermera peruana! ¡Feliz día de la enfermera!